Aunque realmente no forme parte del modelado textil, en alguna parte tenía que explicar cómo modelar pelo para este personaje, cómo crear pelo para este personaje. Al igual que la ropa, voy a decir que existen dos tipos diferentes de pelo. Por una parte está el pelo pegado a la cabeza, por otra parte está el pelo suelto. El pelo suelto suele reaccionar tanto al viento como a los movimientos del personaje, como por supuesto a la fuerza de la gravedad. Y diferencio entre estos dos tipos de pelo simplemente porque la manera de modelarlos va a ser completamente diferente. Si en cualquier momento quiero hacer pelo estático, pelo por ejemplo corto o pelo pegado al personaje, que por mucho que mueva la cabeza no se va a notar la animación del pelo, en ese caso lo que haría es modelarlo con geometría tal cual he modelado el resto del cuerpo. Pero si lo que quiero es pelo largo, que se mueva con los movimientos del personaje e incluso que se mueva con el viento, en ese caso lo que voy a necesitar es crear pelo con un recurso que hay en 3StudioMax que se llama pelo y terciopelo. Para ello voy a explicaros que si yo por ejemplo dibujo un plano y le aplico un modificador llamado Heerenfur, pelo y terciopelo, comprobaremos como a partir de ese modificador vemos en la pantalla que sale pelo. Este pelo se puede usar tanto para generar césped como para generar pelo de persona, como para terciopelo de animal, como para lo que sea. El problema es, ¿cómo pongo yo este modificador en el personaje? Tengo un ligero problema, vamos a guardar por si acaso se cuelga, no es que se cuelgue siempre pero podría pasar, y es que si después de Symmetry yo pongo Heerenfur, me dice, este es el problema, me dice los límites de la memoria pueden ser excedidos cuando renderizamos pelo con modelos de high poly, es decir, cuando el modelo de crecimiento, el objeto de crecimiento, el objeto de crecimiento es el objeto a partir del cual sale el pelo, es un objeto de alta definición. Me dice, para evitar esto, reduce el número de polígonos o usa un proxy, esto es lo que voy a hacer realmente, un proxy de baja definición. Pulso aceptar, acepto el mensaje del programa, espero que no se me cuelgue. Bueno, está tardando mucho en pensar, claro, lo que está haciendo es generarme pelo, si os fijáis, en toda la geometría del personaje. Y yo no quiero que este personaje realmente tenga pelo, por madre mía, lo que ha salido en la pantalla, por toda la piel. Yo no quiero esto, es decir, el personaje se ha convertido en una especie de oso de peluche y mezclado con un puerco spin. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es generar pelo a partir de toda la piel del personaje, y yo no quiero esto. Yo lo que quiero, voy a eliminar este modificador, yo lo que quiero es generar pelo solo a partir del cuero cabelludo. Por eso lo que haré es hacerle caso al consejo que me daba el programa, y es simplemente generar una versión de baja resolución solo para el cuero cabelludo. Por eso voy a duplicar el personaje, voy a crear un duplicado, no instancia, va a ser una copia. Voy a mantener la simetría, pero dentro de editable poly voy a hacer lo siguiente. Primero quito Norm Subdivision, porque quiero un modelo de baja resolución. A continuación me cargo todo el cuerpo. Voy a recuperar la selección rectangular, y me cargo toda aquella parte del cuerpo que no vaya a emitir pelo. Lo que quiere decir, básicamente, que me cargo todo el cuerpo menos el cuero cabelludo. Primero, elimino la cara, voy a volver a seleccionar la selección, aquí está poligonal. Vamos a ver una cosa por aquí, voy eliminando ahora con cuidado. Y digamos, por ejemplo, que quiero tener pelo más o menos a esa altura. No quiero que salga pelo de la oreja, por supuesto. Por tanto, elimino, pero claro, con cuidado. Con cuidado voy a seleccionar el conmutador de selección total para no eliminar las cargas que no me interesan. Ahora sí, no quiero que caiga pelo tanto por el cuello. Así que yo creo que más o menos, una cosa así, esto podría ser el emisor de pelo, esto podría ser el cuero cabelludo. Ahora que me he quedado con esto, lo vuelvo a poner dentro del personaje, incluso, por qué no, colapso la geometría. Lo vuelvo a poner dentro del personaje, y o bien aplico un modificador llamado pull y push, o bien escalo la geometría. En este caso yo creo que es mejor poner el modificador push, que lo que hace es simplemente empujar la geometría hacia adentro. Y en esta geometría, me dejo el push medio opuesto para que tampoco me desaparezca del todo. En esa geometría, bueno, lo primero que voy a hacer, supongamos que este personaje va a tener el pelo moreno, lo primero que voy a hacer es un truco antiguo, muy antiguo de Hollywood, que consiste en ponerle un material negro a la base del pelo. Le pongo un material negro, y así para empezar ya tengo un fondo de pelo en el cuero cabelludo. A ver que lo ponga un poco mejor en el sitio, un poco menos de push, ahí. Y ahora voy a activar sobre esta geometría el modificador Heerenfur. Ahora, para empezar, ya no se queja tanto de la memoria que voy a usar, y por otra parte veo que solo sale pelo en la parte del personaje en la que me interesa que salga pelo. Así que también tengo que decir que voy a modificar un poco la geometría, voy a modificar un poco los vértices, para que la forma del pelo, bueno, pues se ajuste un poco más a la forma del pelo de un ser humano. Bueno, hago así, hago así, voy a hacer, voy a simular el pelo de una persona joven que no tiene pérdida de cuero cabelludo, no como yo. Y cuidado con la selección de caras de atrás. Vamos a seleccionar estas caras, le hacemos un poco de punta. Parece Sting en la película de... Caray, se me ha olvidado el título de la película. Sting salía, Sting el cantante salía en una película. La casa Harkonnen. Dune, caray, no me acordaba. Bien, pues parece un poco el peinado de Sting, si sabemos quién es Sting, es el cantante de... Bueno, es el cantante de Police, y luego aparte tiene cierta carrera en solitario. Bueno, pues, creamos un cuero cabelludo que más o menos tenga la forma que nosotros queramos. Y una vez que hayamos adaptado la forma, lo que voy a hacer a continuación es pasar a hablar. Voy a adaptar un poco más esta forma de aquí. Vamos a pasar a hablar de los parámetros que gobiernan el comportamiento del pelo. Lo primero que voy a decir es que si ahora renderizo, previo, guardo. Si ahora renderizo, ¿quiero reestructurar prueba 1? No. Voy a renderizar un solo fotograma y voy a decirle Save File. Bien, comprobaré como tengo por un lado la geometría. Me dice, el pelo y el tercer pelo solo se puede renderizar desde vistas en perspectiva, y estoy ahora mismo en una vista ortográfica. Pero bueno, cambio a perspectiva. Ahora, vuelvo a ver la cara del personaje. Y ahora sí, en pocos segundos, comprobaré cómo empieza a aparecer el pelo. Es decir, el pelo por defecto no se calcula a la vez que la geometría, sino que se calcula en una pasada aparte, como si fuera, entre comillas, una pasada de Photoshop que le ponemos aparte a la geometría. En el vídeo siguiente voy a ver por qué esto es así, qué maneras tenemos de cambiarlo si queremos cambiarlo, y qué ventajas y desventajas nos da trabajar de una manera o de otra. ¡Gracias! ¡Gracias!